A ver, ¿me puedo escapar de su 3 con mi 1? En teoría, lo único malo es que no sé cómo jugar a este pick ahora que lo han cambiado, ¿sabes? No tendría que haber tirado eso, ¿no? Era 3 y luego el 2, ¿no? Para recuperar mana. El puto instancasting, joder. No se puede ir a uno a mear, tío, porque no tiene nada en instancasting, guillo. Me cago en los muertos. En fin, bueno, yo qué sé, nos hemos llevado a First, no he visto que el pavo tenía Shell, evidentemente, cómo no. Mira lo que quito, tío. ¿Este tío que tiene las arañas al 3 o qué? Bueno. A ver si el puedo pokear aquí. No me da ni de coña. Guillo, qué mala suerte, justo cuando le tiro el 2, tío. En fin, bueno. Está bien, está bien, nos llevamos al red. Mejor el líder que me esperaba, la verdad. Esto nos recuperó una mierda, maná, ¿eh? Pensaba que he recuperado más. Ah, vale, vale, que recupera más que... Ah, vale, vale. 26, 22, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, esto dura 9, 6 segundos puestos. Está mal. No se está haciendo defensa. Eso puede ser un error... Interesante, la verdad. Supongo que aquí lo matamos. Vale, bien. Voy a ver si puedo pokear un poquillo la torre. Creo que voy a pokear lo que yo te diga. Voy a pokear lo que yo te diga. Voy a ver si lo puedo matar otra vez. A ver si le va a ir todo aquí y demás. Vale, bien, 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 bien. Vaya colada se está metiendo este tío, ¿eh? Colada estratosférica. No ves lo que quito ahora, tú. Cómo se nota el red más el... Más el Bancroft, ¿eh? Vale, a ver si lo puedo matar otra vez. Oye, ¿por qué coño quita tanto esto, brother? Pokeo demasiado, tío. Ojo, queda demasiado. Huge, huge kill, la verdad. Vale, tiramos la torre aquí de gratis. Y a ver si me puedo pokear esto. Cabrakan tiene muy buena pinta, ¿eh? Vale, eso funciona como me esperaba que funcionara. Voy a pillarme el Berserker ya. Uf, espérate, voy a baitarle. Voy a baitarle aquí en el loot. Yo creo que el tío viene for sure, ¿eh? A ver si me escucha tirar el 3. Vale, ha volteado. No, le he dado una... Le he dado una puta araña de mierda. Las arañas van igual de rápido que ella. En la telaraña, no me jodas, tío. Me he confiado, tío. Hay que comprar para poder jugar en Mike 2. El 2. Si pones exclamación Nexus y te vas a lo del Founders Pack, eso es lo que tienes que comprar para poder jugar. El 2. Coño, que el 2 me gasta 10 de manada. Eso no me había fijado. Yo creo que lo mato, ¿no? ¿Me han enganchado bien? Vale, bien, bien, bien. No sé cuánto le capa a la ulti, la verdad. Uh, la había tirado, ¿eh? Voy a hacerme el ready. Vaya. Ay, coño, que la que se había hecho el antes. En fin. Vamos a hacernos el Demonic, yo creo, aquí. No me voy a hacer el Telkinet. No creo que sea una buena compra. Porque ya tengo mucho daño base. Y lo de quiero quitarle props. O sea, acabé de pillar un Cursar y además. ¿Cuánto quito esto? 10%, 30%. Bueno, a ver. Es que pensaba que era flat. Vale, voy a gastar la ulti aquí for sure. Están midcamps. Voy a chasear la hora. ¡No! Me voy a cagar en todo lo que se menea, tío. En fin. A ver, nos reciclopean y luego nos pillamos una Toxic. He vuelto a pillar mi Dolitis, pero no pudo conmigo. Pues estoy entre Jan Marco. Buah, es que no se me ocurre nadie más. Yo diría Jan Marco, mía. A ver. Ah, no. ¿Quién es? Oye, mi 3, ¿por qué quita tanto, tío? Voy a subirme, ¿no? Voy a quedarme aquí. Esta me la llevo yo for sure. El pavo no tiene ulti. Vale, lo matamos aquí fácil. Vale. ¿Puedo hacer lo mismo con el...? No. Voy a chilear, que no sé si tiene blink comparado. No. Vale. No sé si baitearlo. No sé si lo puedo baitear, la verdad. Supongo que sí, aquí con mis minions. Vale, bien. Gastamos la ulti. Voy a chasearla aquí con mi 1. El tío se ha ido por ahí, por el lado. Tengo que recuperar el mana. Creo que prefiero baquear. ¿O no? ¿O no? Tengo un sustain y tal. A ver si el tío se confía con él y me tira en las arañas. No, se pira. Vale. Vamos a pillar esto ya. Me parece que me hay que contratar gente para que se deje de esta forma tan descarada. Vente tú, Nico. Vente, ven. A ver si me hago la de varón. A ver si me hago la de varón. Está permabaner. Y no lo puedo jugar. Vale, bien. Ah, mierda. Pensaba que me iba a seguir, tío. Hace método psiquipoli. Y yo creo que le gano con eso. Voy a ver si puedo entrar andando y ya esto. Creo que no. Voy a quitarme un poquillo, evidentemente. Vale. A ver si el tío no se compra a Blink. Supongo que esto lo tiro. Madre mía. El tío creo que no tiene Shell. No me quito ni mierda, tío. Voy a ver si lo puedo baitear en la wave. ¿Cuántas veces habré baiteado ese tío, por Dios? ¿Cuántas veces habré baiteado ese tío, por favor? Lo peor es que le he sacado tanto, tío. Que no puedo finishar. Porque reaparece en 3 segundos. Es horrible esto, eh. En fin. Vamos a apiarnos la Toxic para llegar al 2 y pico. Vamos a apiarnos el poli al 1. Vamos a apiarnos la Potti. Tío, yo creo que ya ha finchado. Yo, ojo, ojo 6. Muchas gracias, mi loco, por esos 4, tío. Pura wino y oku. Eso espero, tío. A ver. Vamos a forzar el ulti aquí. Vale. Bueno, el tío está a muerte, eh. Le he sacado demasiado, tío. Vaya puta paliza, cabrón. Acaba de meter a este tío. Y mira que he muerto dos veces, pero es que ha sido tan... No podía hacer absolutamente nada. Este pique está roto. El puto cabrakan. Cojones. Hostia puta. Qué roto, tío. Qué roto. No tiene sentido, eh. Lo del 2 y lo del 3. Me encanta, tío. Cabrakan solo. Cuidado, eh. Vale, tachamos cabrakan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!